...al que nos dirigimos vive solita. La curandera de Cegama, que lleva cuatro décadas ejerciendo perosalud... ...le ha impuesto una multa de 27.000 euros por una infracción muy grave... ...y además ya no podrá seguir ejerciéndonoslo, cuenta ella, ahora. Vino aquí con la hija de 16-17 años y traía psoriasis de aquí a aquí. La parte de la nuca, ¿no? Sí. Le dije, esto hay que hacer caspa y tienes que cortar el pelo en toda la vuelta. ¿Y qué hizo? Según fue de aquí, directamente coge el peine y le arranca. Y luego, al tercer día o al segundo día, me vino. Dice que fue a las urgencias cuando hizo eso, que chorreaba la sangre. No iba a chorrear. Y a raíz de esto, saluda ahora, le impone una multa de 27.000 euros. Están pagados. ¿Ha pagado los 27.000 euros? Sí. No tenía, pero he tenido ayudas. Aparte de familiares, amigos, amigas. Amigas. 40 años, 4 décadas dedicándose a esto. ¿Usted es curandera? Más que 300 años llevamos. Cuando se murió, el padre empecé yo. Díganme, ya tengo prohibido todo para hacer. Encima me han quitado una denuncia, sin ninguna culpa y sin un rastro. ¿Usted acaba de recibir una llamada por parte de una cliente o un cliente? ¿Nos ha parecido? No voy a acoger a nadie, porque no puedo tampoco. Después de la entrevista con Solita, hemos intentado hablar con diferentes vecinos y vecinas de este gama, pero casi nadie ha querido atendernos. Yo quería conocerse. Bueno, no sé si sabe lo que ha ocurrido. ¿Salud le ha impuesto...? Sí, he oído algo, pero prefiero no opinar, porque es un pueblo pequeño y prefiero no opinar. Con ella se puede armar cualquier día algún chocolate. Yo, de hecho, no voy a hablar nada. Me lo esperaba y ya está. ¿Usted se lo esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por lo que se oía. ¿Pero qué es lo que se ve? Es que yo lo desconozco, discúlpeme. Pues que no, que no tiene autorización de hacer eso y está haciendo y no sé qué y nada más. Bueno, ella sabrá. Solita había sido objeto de varias denuncias, tanto por parte de particulares, también de la Inspección Farmacéutica de Navarra, además de la Agencia Española del Medicamento.